Es cierto, es cierto, podré no recordar el nombre de algún autor, pero debe quedar muy claro, lo que no se me olvida es la violencia, la pobreza y la desesperanza que vive México. Lo que no se me olvida es el estancamiento económico, el desempleo y la falta de oportunidades que se padecen en nuestro país desde hace más de una década. Lo que no se me olvida es que más de 50 millones de mexicanos viven lamentablemente en pobreza. A mí no se me olvida el dolor de las familias que han perdido a sus seres queridos por el ataque impune de los criminales. A mí, a mí no se me olvida la mirada de desesperación de la mujer que mantiene el hogar y no encuentra empleo, la impotencia que sufre al no poder llevar sustento para sus hijos. A mí no se me olvida, a mí no se me olvida la frustración de millones de jóvenes que habiendo estudiado no encuentran un empleo digno. No, señores, no, señores, a mí no se me olvida lo que debe tener presente todo gobernante, escuchar a la gente, asumir plenamente sus responsabilidades, pero sobre todo cumplir sus compromisos. Como presidente, no olvidaré crear las oportunidades para que todo mexicano sea capaz de vivir su propia historia de éxito. Jamás, jamás olvidaré defender a México. Es un México en paz y tranquilidad. Un país con orden y crecimiento. Una nación de oportunidades para todos. Vamos a ganar el primero de julio de manera clara y contundente. Claro que sí, estemos convencidos. Vamos a ganar el primero de julio. No por orgullo personal ni partidista, sino por el bien de todo México. Esta elección será una gran oportunidad para demostrar que México sí puede construir su grandeza en democracia. Claro que sí, sí, vamos por el triunfo en las urnas, pero también y sobre todo vamos a levantarle el ánimo a todo México. Vamos a cambiar el miedo por la esperanza. El cambio, el cambio es inevitable y es el PRI. El PRI es el cambio que hoy el país necesita. Y todos somos protagonistas de la nueva historia de éxito que vamos a escribir para México. Soy un hombre de palabra que ha cumplido con sus compromisos. Ahora, con el apoyo de todas y todos ustedes, con el apoyo de toda la sociedad mexicana, voy y estoy firmemente decidido a cumplirle a México. Este es mi compromiso y así lo acato el día de hoy. ¡Vamos a ganar! ¡Que viva México! ¡Que viva México!